...una propuesta, o que le pidieron una ayuda puntualmente, la place. ¿Le puedo preguntar cuál era la ayuda? Sí, una pequeña ayuda de mis amigos, decía yo que era un tema de los Beatles. Y, no, era un poquito, a ver si... Digo, yo creo que me quiso amedrentar con el tema... ...que el tema penal mío era grave. Y, diciendo a ver si podíamos tener alguna relación con el fiscal... ...si se podía desactivar, digo, me pareció muy tonto. Me pareció muy pobre. Me parece que es un hecho muy grave. En el sentido de que el secretario del intendente le plantee que usted va a tener consecuencias... ...o que puede tener consecuencias penales, y que esto tiene que buscar algún tipo de salida... ...me parece un hecho político que, independientemente de que no sea una pregunta... ...yo no puedo dejar de comentárselo, porque es realmente lo que escuché. Pero lo importante es que no se produjo. No subestimen al ciudadano, ¿eh? Esto es letal para la política. Desde lo que uno ve, desde lo que percibe, de hechos reales... ...y además no se ha costado. No voy a descubrir nada que Damaso Garraguro es un hombre influyente en la política de Darío Blanco. No desde ahora, desde hace 25 años. Creo que Martín Lacazza es un tipo con influencias importantes sobre el intendente. También esto es lo que creo yo. Mi vieja era buena. Y tenía una tía que era más buena que mi vieja. Pero ninguna de las dos podía ser igual. Gracias. 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 Gracias.